¡Vamos! 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 Ni de Greira, ni de árbitros, ni absolutamente nada, ni siquiera el malísimo partido que hemos hecho porque las cosas hay que reconocerlas y hay que decirlas como son. Caos táctico absoluto del Real Madrid hasta el minuto 70 cuando absolutamente todo cambia y efectivamente el desgaste físico del FC Barcelona les pasa facturas, se echan para atrás y el grandísimo, Dios mío, esto es lo que hace a un líder, esto es lo que hace a un jugador grandioso y esto es lo que convierte a un jugador en leyenda. Jude Bellingham se marca un doblete en Barcelona para llevar unos tres puntos que sí, con un juego tremendamente malo, un Real Madrid sin ideas, caótico, absolutamente bloqueado por un Barcelona muy bien plantado sobre el terreno del juego, las cosas como son en los primeros 65-70 minutos con las cosas claras, con las ideas claras, apretando, con mucha actitud. Se nota que tenían ganas de ganar, pero a veces el fútbol es así. Por eso la gran diferencia entre los madridistas y el barcelonismo es que nosotros sabemos perfectamente que hay veces que vas a tener que ganar de esta manera, que no te lo mereces tanto, que ha sido el último gol con un rebote y el tacón de Madrid, no sé qué, pero el fútbol es así, amigos. Mejor aceptarlo como es y no creer en unicornios, ¿me entendéis? Por eso luego vienen las frustraciones. Obviamente es un gran partido porque es un puñetazo en la mesa, pones tres puntos más por delante del FC Barcelona, a expensas, lógicamente, del respetabilísimo ahora mismo Girona, y en este sentido además el Madrid sale con una sensación de que, no voy a decir es el mejor equipo que va por delante, pero estamos primeros y hemos ganado en una plaza muy complicada, ¿vale? O sea, no podemos decir, es que vaya partido, es que tal. A ver, yo voy a pasar ahora unos vídeos que hago cierta autocrítica, o determinada autocrítica, ¿vale? Las cosas como son. Pero sí que es verdad que estás hablando de un Barcelona en su casa, o sea, es que es una plaza complicada, ¿me entendéis? Y encima el Barcelona ha salido muy bien, hay que reconocerlo, han jugado muy bien, tenían el partido muy bien preparado, y en ese sentido, a nivel táctico, Xavi, pues oye, lo ha planteado muy bien, pero no les ha servido, porque Madrid tiene un pedazo de jugador, que es Jude Bellingham, que te soluciona el partido así de rápido. Así que nada, muy contento por la victoria, ojalá que sigamos adelante, porque desde luego, el Madrid lleva un camino espectacular.